Anicet Labodrama vuelve al canal para charlar sobre la actualidad del baloncesto, el proyecto de Unicaja, el paso adelante del Barça de Joan Peñarroya y otros temas relacionados con el talento joven, los agentes y la competición actual. ¡Vamos allá! Bueno, Anicet Labodrama, ¿qué tal estamos? ¿Cómo va todo? Muy bueno, Sergio Vegas. Muy bien, muy bien. Primero estoy aquí en Málaga y el tiempo está bastante bueno. Y luego en Málaga se está disfrutando de un inicio exceso de baloncesto con el rendimiento del equipo ACB y de Unicaja de Ivonne Navarro. Sí, sí, sin duda. Ahora te pregunto por ello. Lo primero es darte las gracias por haber querido venir la primera vez. Que sepas que nunca un fichaje ha tenido tanta repercusión en este canal como el tuyo. La gente quedó maravillada. O sea, bueno, yo no tenía ninguna duda, pero disfrutó muchísimo con la primera charla que tuvimos hace unas semanas. Eso es que hago todo para que la gente me teme, pero parece que no funciona. Como dice Fernando Román y Joan Laukas y Pablo Lasso. Efectivamente, efectivamente. La verdad que fue un gustazo. Y aprendimos muchísimo. Así que ahí estamos. Y yo encantado de que estés otra vez por aquí. Ha sacado un tema muy interesante. El primero, que además te lo quería preguntar. Te voy a hacer la pregunta que yo el otro día me planteé en el canal. Comparé a Unicaja, que de momento ha ganado todo, con el Unicaja campeón del 2006, que es la única referencia de campeón en Málaga de ACB. ¿Tú compras que realmente si Unicaja en mayo o junio gana el ACB no es una locura a día de hoy? Yo creo que lo comenté contigo la otra vez que hablamos, Sergio. Para mí, la apuesta mía para la final de la Liga ACB la temporada pasada era una final entre el Unicaja Málaga con el Real Madrid. Y yo daba por vencedor, por un pequeño margen, a Unicaja. Sobre todo por cómo proyecta Iván Navarro el trabajo que está haciendo con su plantilla y con sus jugadores. Y lo que los jugadores mismos, con su expresión corporal en cancha, esa seguridad, el haber terminado campeón de la Basketball Champions League, haber dejado escapar la Copa de Rey, que eso le dio como un punto de... como te da como una epifanía, ¿no? Una realidad para saber lo que no debes hacer y lo que tienes que realmente amarrar para garantizarte la victoria. Para mí, la temporada pasada era la temporada del Unicaja Málaga. Esta temporada, evidentemente, respondiendo a tu pregunta, no sería una locura, pero ahora ya el Unicaja no va a sorprender a los demás, ¿no? El Unicaja ahora, cuando los equipos vienen al Carpena o reciben al Unicaja, ya saben lo que les espera. Aunque para muchos de los con los cuales se han encontrado ahora, ha sido muy complicado. El Lleida, por ejemplo, que tiene una plantilla bastante interesante, con buenos veteranos, sufrió, ¿no? Para poder no salir... Bueno, salieron... yo creo que aparizado, yo me sentí muy mal, ¿no? Por llegar a la encuentra, porque yo creo que tiene proyección de llegar a ser un muy buen entrenador, pero me sentí mal, porque no tenían respuesta a lo que cada segundo le estaba presentando Ivo Navarro y su plantilla. Es que, ¿sabes lo que pasa? Desde fuera, ¿eh? Tú lo ves desde Málaga. Yo lo veo desde fuera es, cuando decimos lo de siempre de Unicaja, a mí me pasa cuando hago los resúmenes de ACB, lo de siempre es, te arrollan en el primer cuarto, en el segundo te pasan por encima, en el tercero te rematan, y ya en el cuarto es, o se pasean, es que es una sensación de suficiencia, pero de jugar, no de jugar bien, de decir, ahora uno, ahora otro, sale el de más allí, sale el de más allá, te aportan todos. A mí me parece un nivel de dificultad que estén los 14, pues son 14, enchufados, me parece... es que es casi un milagro de gestión, porque es muy difícil que 14 tíos estén tan enchufados. Lo que tú estás explicando es que es así, ¿no? Pero yo creo que Ivo Navarro y sus asistentes hacen un planteamiento muy interesante. El primer cuarto están evaluando y analizando, estudiando lo que plantea el equipo contrario. para saber lo que plantean, lo que plantean frente a... pone como unas etapas Ivo Navarro, pone como unos obstáculos, un tipo de quinteto para decir, sabemos que ellos juegan así, por los análisis avanzados que hemos hecho, ese equipo anota más así, en defensa tienen una debilidad más en esa posición, entonces plantea algo para ver lo que el otro equipo hace. Ivo Navarro sabe qué es lo que quiere hacer, eso lo estoy diciendo yo, y los jugadores saben que esa es la situación. Por eso los jugadores de Luz y Caja, ninguno se altera ni se asusta. Hasta cuando empiezan, 15, 10 o 15 puntos abajo. Y luego, a partir del final del primer cuarto, y sobre todo en el segundo cuarto, y más en el tercer cuarto, cuando ya lo tienen dominado, lo que el otro equipo plantea, ya pasan a, como los coches, ¿no?, que tenemos a esas seis marchas, ellos pueden pasar tranquilamente de una sexta marcha a una séptima o octava marcha, cosa que las demás plantillas no logran, no logran igualar, o no logran mantenerse a ese nivel. Muchos equipos, el Barcelona la temporada pasada, por ejemplo, aquí, o el propio Real Madrid, como el Vascoña la temporada pasada, empezó de manera espectacular en el Carpena, metiendo todo, Sede Kersky es muy sólido, por ejemplo, Marcuse Ovar controlado, pero luego ya sacando los destellos de lo que él era capaz de hacer. Los equipos no logran igualar y mantenerse a ese nivel de concentración, de intensidad, y sobre todo, concentración e intensidad a tal punto en el cual las tomas de decisiones, que el baloncesto es clave, lo pueden hacer de segundo a segundo, de la mejor manera posible, porque al propio Ivo Navarro se le ve que no les deja, ¿no?, porque siempre es consciente de que hay un nubarrón arriba, esa es para el Damocles que tiene todo entrenador hoy en día en una liga tan competitiva como lo es la liga. Es que, incluso, Anicet, si nos formamos a casos individuales, todos teníamos ganas de ver a Tyson Pérez en equipo ya exigencia top, y Unicaja lo es. Es que Tyson Pérez, ahora mismo, fíjate que no sé finalmente qué va a hacer, si va a ir a República Dominicana o no, está para que Escarriolo lo llame dentro de un mes para ir a la selección, pero para ser importante. O sea, es que lo ves jugar y dices, este chico no es ni el del Betis, y fíjate que hizo números, ni el de Andorra, es que es otro jugador. Y podría, digo este, como te diría otros casos, que seguramente me saques tú. Pero es que, por ejemplo, el caso de Tyson, a mí me llama mala atención. Bueno, voy a empezar con una cosa que tú, la gente joven como tú, lo tendrán que saber. Tyson Pérez tiene ramalazos, y obviamente una parte de su familia es parte de una de las canciones nuestras de Lovar Ferrol, que son los repolos de Betanzos. Porque, bueno, su familia materna es de Betanzos, ¿no? Entonces, es normal que se adapte bien. A donde toque, ¿no? Luego, hay que premiar primero la cultura que se ha implantado en Unicaja por parte de la dirección de Unicaja. Y luego, felicitar a Juanma Rodríguez por cómo ha fichado. Porque para mí, muchas veces en las discusiones públicas se habla de el jefe deportivo, quién manda deportivamente. Evidentemente, el entrenador es el que es visible. Pero el club es el empleador. El club es quien firma y paga a los trabajadores, desde los técnicos hasta los jugadores, ¿no? Felicitar cómo ha fichado a sus jugadores para que un jugador como Tyson Pérez se sienta tan identificado y comprometido con el proyecto que llegó aquí durante el verano y ya estuvo entrenando, preparándose, trabajando con los técnicos del Unicaja. Y luego, cada uno de los jugadores, los otros dos que se han fichado, han caído como Tyson Pérez, como de pie, en una plantilla que tiene nueve, perdón, ocho jugadores que seguían de la temporada pasada, ocho jugadores muy importantes, desde Alberto Díaz, Jonathan Barreiro, Kendrick Perry, Cameron Taylor, y así seguimos, jugadores que se ven que han comprado y han adoptado lo que ese entrenador, Iván Navarro les ha transmitido. Entonces, Tyson Pérez, ahora que mucha gente tenía la duda de que es un tres, es un cuatro, de qué posición va a jugar, en el baloncesto moderno, si el entrenador sabe lo que hace, colocará al jugador en el lugar donde va a ser mucho más productivo y se le va a ver mejor sus debilidades. Y ahora mismo, Tyson Pérez es un jugador que está rindiendo en este puesto de 3-4, 4-3, de una forma muy eficaz, pero sobre todo porque está dentro de ese engranaje, está arropado con ese talento que tiene la plantilla de Iván Navarro y de Unicaja ahora mismo. Y le llegarán mal momentos a Unicaja, como a todos los equipos, porque llegará. Pero claro, cuando tú ya vienes con la velocidad que llegas, pues perderá partidas. Pues sí, pero veremos. A mí la sensación me da que vas a tener mucho trabajo comentando partidos de aquí hasta junio, yo creo, Anicet. Muy a gusto. A mí me gusta comentar, pero se disfruta, ¿no? Viendo, disfrutas, pero te da pena. A mí me dio pena el Granada hace unas semanas y me dio mucha pena. Me asombró cómo el Unicaja estaba cada vez pasando a otra velocidad, planteando unos posicionamientos defensivos de tal manera que no llegaba el Lleida a alcanzar la línea de tres puntos defensivos del Unicaja. Era robo, pérdida de balón, contraataque del Unicaja en uno o dos pasos. Te acordarás bien. ¿Te acuerdas aquel Vasconia de Dusko, el de la primera etapa de ACB? Me recuerda mucho a eso. A decir, ¿a qué viene la albuesa? Pues a perder, porque les van a pasar por encima. Y es un poco lo mismo. Es la cultura del Vasconia que yo conozco desde tanto Dusko Ivanovic, pero sobre todo desde el bigotudo Manel Comas, que transmitía su plantilla de que esa gente que viene es que son, yo qué sé, porteros de discoteca o choferes de autobús que ven a competir contra nosotros el Vasconia. Es esa cultura. Por eso hablo de cultura en el proyecto del Unicaja, porque para que eso un proyecto de deporte de alto nivel funcione, hay algo que los de Estados Unidos hacen muy bien que es, hablan de cultura, porque tienes que implantar una cultura. Por eso admiramos todos cuando empezamos a conocer más a Google, las oficinas que tenían, los espacios de descanso, el espacio de trabajo, de reuniones, la tecnología, y es lo que es el deporte de alto nivel hoy en día. Sin duda. Oye, ayer hubo un Barça-Basconia con Victoria para el Vasconia también, pero te iba a preguntar primero por el Barça y luego hablamos de temas del Vasconia. ¿Te ha sorprendido lo bien que se ha adaptado Metu al ACB y al baloncesto? Es su primera vez jugando en Europa. No sé si te ha llamado la atención. A mí, aunque ayer perdió el Barça, me parece que es un jugador que le ha dado un salto de calidad en el interior. Ostras, difícilmente imaginable tan pronto. Sí, en su caso, yo le he visto siendo director técnico de la Federación de Costa de Marfil, nos enfrentamos la selección de Costa de Marfil masculino en las ventanas FIBA con la selección de Nigeria. Era un jugador que con su tamaño, sus características, esa mentalidad rematador que tiene, un poco esa frialdad que tiene, bueno, me recuerda bastante a Randolph de Real Madrid y eso, siendo Randolph zurdo y meto diestro, esa altura la capacidad de llegar en contraataque, en ataque sobre todo, y levantarse y tirar, ¿no? De tres. Si el sistema está bien montado, los jugadores así son robots, ¿no? Ejecutan y cumplen con el trabajo si no le pides que ponga el balón en el suelo o que intenta llevar al balón a hacer un uno contra uno para poder intentar producir, ¿no? Para mí, yo creo que Joan Peñaroya salió del Bascoña con otro nivel de madurez, salió de un club muy exigente a ir a otro con otro nivel de exigencia también y que hay que ganar sí o sí cogiendo el relevo de Grimao y ha planteado sus digamos algoritmos para que cada uno de sus jugadores puedan rendir y para mí Metu con esa mentalidad como le conozco su rendimiento sobre todo en Estados Unidos hasta ahora y a nivel de las ventanas FIBA no me sorprende no me sorprende porque ahora mismo el FC Barcelona en el baloncesto tiene una misión, ¿no? Que es un poco corregir lo que han concluido fue quizá un bache la temporada pasada. Bueno y ya se sabe que se han gastado menos dinero también o sea a veces cuando decimos el dinero es lo que vale yo creo que lo que vale es usar bien el dinero en general en la vida Ana y Ced o sea no tanto ya la pasta que uno maneja hombre siempre es mejor tener dos millones que uno en el banco ¿no? pero yo creo que hay que saber usarlo bien Sí, sí, sí es que lo que tú acabas de decir es la verdad ¿no? Cuando se analiza de forma simplista el deporte en el caso del baloncesto y la gestión es fichar bien por esa razón el Mandresa fue campeón con Luis Casimiro en aquella época no hace falta que tengas millonadas porque hay equipos que han tenido muchos millones antes de que llegase Juan Carlos Navarro a dirigir la sección deportiva del FC Barcelona por ejemplo había buen presupuesto pero hubo muchas decepciones ¿no? Sí un poco acierto en la construcción de la plantilla quizá de realmente implantar la cultura adecuada para estar a ese alto nivel pero puedes tener poco dinero y acertar en tu evaluación saber cuáles son los datos que necesitas juntar y conjugar para que el rendimiento sea alto no es solamente tener gran cantidad de dinero o fichar jugadores que meten muchos puntos que la cosa va a funcionar ¿no? Hay otros elementos intangibles que hay que tener tomar en cuenta y tener en consideración para construir un proyecto ganador y de élite pero todo es una apuesta siempre Sergio las cosas que pueden salir mal en un pispas en el deporte de alto nivel sobre todo en baloncesto Sí, pero bueno mira Peñarroya está con la idea que hizo en Vitoria de repartir muchos minutos de distribuir momentos Billy está jugando poco en ACB Panther no está jugando mucho en ACB pero fíjate de lo que viene a hacer el partido contra Estrella Roja en Euroliga que probablemente es para mí su gran actuación de momento o sea por él su sello para mí cogiendo cosas buenas de lo de Grimao porque también ahora lo fácil es decir que todo con Grimao mal cuando es mentira hay cosas buenas y luego está dando su toque y eso yo creo que es también muy positivo que está tratando de bueno pues mezclar ahí un poco de lo que había el año pasado Para analizar el deporte del baloncesto evidentemente a veces hay que ser muy sofisticado en saber el reparto de minutos me gusta por ejemplo escuchar mucho a Iván Navarro porque siempre ha implantado algo que ahora en la prensa y el público todo el mundo ha adoptado que es el reparto de cargas eso viene de la buena relación que él tiene con su preparador físico que es Marco Cervero que tú sabes cuál es el calendario tú sabes cuáles son tus objetivos en una primera fase normalmente en el baloncesto ACV tenemos lo que es la Copa del Rey y luego los equipos de compite en Europa tienen su fase Basketball Champions League Euroliga Euro Cup que llega un poco antes de las finales los play-offs de la Liga ACV eso es tu calendario entonces tú tienes que gestionar la plantilla no como en mi época que yo sabía que pase lo que pase me tengo que tomar mucho caldo gallego para aguantar 40 minutos o 45 minutos y defendiendo Anicet que tú defendías que eso era lo difícil gracias gracias por el cumplido y eso pero hoy en día se han dado cuenta casi todas las plantillas sobre todo los que compiten a nivel europeo a nivel ACV también construyes tu plantilla para que pueda aguantar todo toda la temporada pero sobre todo que los jugadores se rindan en todas las fases de la temporada pero que el pico ese alto lo tengas bien estudiado para que rindan cuando tú en el caso del Unicaja por ejemplo tenés que preparar la Copa Intercontinental en Singapur la Supercopa para abrir el telón de la Liga ACV y luego ya sabes que has empezado con un pico muy alto rápido pero tienes que bajar un poco y quitar esta carga de trabajo o de kilómetros en las piernas de tus jugadores y en su mente también entonces Joan Peñarroya no solamente hace una rotación es haciendo gestión de recursos humanos es que eso es muy importante sabes lo que pasa que luego siempre está la tendencia de voy a darle al botón en vez de darle 22 le voy a dar 33 a ver qué tal claro dices es que el bueno lo pones más tiempo también y dices gano más pero claro a veces no nos damos cuenta de que estamos mirando muy a corto plazo es decir es comer percebes hoy para tirarte un mes comiendo macarrones muy bien me encantan los ejemplos gastronómicos y eso me da la oportunidad de recordar de que pronto nos tenemos que juntar para hacer un buen pincho pote o lo que sea pues te aviso Anicet que es probable que uno de mis viajes este año sean a Málaga cuidado perfecto así que tendrás que decidir tú el sitio porque además iré con Rafa con lo cual ya sabes que a Rafa no le gusta cualquier cosa Rafa Rafa Munchon es un paladar exquisito así que aquí en Málaga yo confío en ti desde Torroc se te importa la victoria Pedregalejo el palo el centro de Málaga hasta Benalmádena o Juan Girola hay buenos lugares donde disfrutar veo veo que has hecho buen scouting veo que has hecho buen scouting te veo te veo bien lo que has comentado Sergio nos lleva no simplificar las cosas es saber que para un club para un equipo para un entrenador serio y un deportista serio el calcular bien las cosas y gestionar bien lo que es el rendimiento la carga de minutos que tienes que poner en las piernas de tus jugadores en la mente también pues eso se tiene que gestionar muy muy bien entonces pues ese trabajo es un trabajo continuo lo que es el deporte profesional y nos lleva a entender que el proyecto de un club no es solamente fichar a Michael Jordan Tony Cookos Petrovic Sabonis Saquemolajuan Kobe Bryant etc el trabajo de un club es primero crear una cultura que luego lo van a comprar o unificarse su entorno lo que son sus socios principales que son los que van a pagar para ir y sentarse en el pabellón las instituciones y empresas que se van a asociar a los valores de tu club de tu entidad lo que es su cultura y luego que fiches los técnicos y los jugadores que van a representar todo eso es una responsabilidad no es la cosa esa sexy para muchos directivos amateurs que es voy a fichar a tal y voy a echar a tal es realmente gestión por eso muchos entrenadores en otro deporte en fútbol les gusta ir a Inglaterra porque ahí los proyectos no son en tres semanas hemos perdido cambiamos de entrenador se cambia de proyecto son proyectos más a largo plazo por eso en el fútbol por ejemplo en Inglaterra cuando se habla de proyecto quizá no tanto ahora lamentablemente pero un proyecto es a largo plazo a medio aunque sea a medio eso es aunque sea a medio yo aquí estamos en Vitoria así te pregunto por Baskonia un poco con este mensaje también pues estoy como tú comentando partidos siempre digo está diciendo Pablo Lasso que es el rey de construir proyectos que está construyendo un equipo está haciendo un equipo esto no es fácil esto no se cambia un día para otro y yo ahí te quería preguntar por Ousmane Diaye que ayer jugó muy bien tú también lo conoces bien te está sorprendiendo lo que estás viendo porque Pablo Lasso a mí me encantó en la rueda de prensa y dice llevaba tres partidos sin jugar jugó y lo hizo y dice yo es que no le encontraba el momento para meterlo y oye lo ha puesto 11 puntos en el Palau juega bien contra el Madrid es la nueva ilusión aquí en Vitoria también ya sabes que la cantera aquí gusta gusta mucho como hemos comentado todo proyecto sobre todo para el entrenador es una apuesta todo proyecto para un club es una apuesta porque a veces puedes fichar un técnico y estás convencido de que ese es el técnico para ti y luego pues no sale bien mucha gente si les pregunta ¿cuál es el técnico que representa al Vascoña? todo el mundo va a decir Dusko Ivanovic sí totalmente pero Dusko ha llegado ha salido ha llegado ha salido y a veces ha convencido y luego pues no ha seguido en el proyecto del Vascoña entonces en el caso de Usman Jai eso es el trabajo de todo club de alto nivel es decir voy a formar no solamente voy a fichar porque eso es solamente gastar el dinero pero la inversión es formar a tus técnicos formar a tus jugadores tener el interno la estructura y la infraestructura para que esos jugadores puedan crecer y luego si tienes un entrenador que ha sido una excelente base sobre todo asistente en el caso de Pablo Lazo como ya lo ha hecho también en los otros clubes donde él ha trabajado estás obligado a gestionar bien la inversión de tu club es decir se invierte en la cantera en formar a jóvenes identificar talento traerlos a victoria formar a los jugadores para que en algún momento lleguen a lo que es el primer equipo tienen que llegar con el conocimiento de la seriedad de ese trabajo la seriedad de ese proyecto y luego la seriedad de que los recursos escasean y hay que gestionarlo bien se forma se estructura la cantera para alimentar al primer equipo y como hay que hacerlo con todo lo que estamos comentando y que luego ese entrenador sepa no regalarle minutos hacer que ese jugador valore los minutos o la confianza que se le va a otorgar y a dar y que rinda Usman ya es un jugador que he visto he visto con Miguel Ángel Ollo creo competir y luego pues poco a poco ha ido asumiendo responsabilidad porque se le ha confiado esa responsabilidad para ver cómo responde y está respondiendo pero es un proceso a mí me fascina a Nicet que tiene mucho de esto en positivo tiene cara el tío le dejan solo no hace un tiro no hace un tiro de más de forzar pero cuando está solo la tira que hay que atacar sin balón ataca muchísimo los espacios que es alguien de un tío listo que se quiere ganar la vida de esto haciéndolo bien hace cosas de una persona más madura a mí me sorprende y digo claro es que se está haciendo hueco ha leído que es la oportunidad porque esto tú te has sido jugador también sabes cuando hay una opción de jugar y ha dicho adelante y se le ha ganado el puesto hay que siempre reconocer lo que tú estás describiendo de cualquier jugador joven pero el tema siempre es la gestión de las expectativas claro eso es muchas veces como personas adultas evaluamos a los jóvenes jugadores como si fuesen ya jugadores maduros de por encima de los 26 27 años y el jugador joven recibe una educación en su casa hay que entender muy bien de dónde de qué circunstancias él sale para saber lo que va a motivar en la vida o cuáles van a ser las teclas que hay que tocar para que ese jugador alcance lo que es su potencial su potencial evidente en cuanto a nivel atlético envergadura nivel de atleticismo físico y luego todo eso representa la mentalidad que tiene que ir conjuntamente con esa proyección de talento que se ve de forma evidente que es lo físico entonces si se sabe muy bien sus circunstancias y luego si le traes sobre todo un jugador que viene de fuera de de Victoria pues es un jugador que llega y tienes que tener el entorno todo la estructura la cultura la infraestructura y luego los técnicos para que puedan desarrollar ese jugador y fomentarle inculcarle estos que es el nivel competitivo la mentalidad el aprender el juego él lo va a aprender según lo que se le enseña no solamente él y luego ya poco a poco tendrá el desparpajo pues del Luka Doncic de de turno la Rea por ejemplo o otros jugadores jóvenes como Gianni Uzzosa aquí en Málaga en su momento Mario Mario Sainzuperi por ejemplo también en el Mandresa Mario Sainzuperi que ya lo mostró aquí en Unicaja luego se fue a Burgos con Diego Campos lo ha hecho y lo sigue mostrando en 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 Mandresa ¿no? y eso entonces ahí la buena gestión de expectativas para que no le pongamos demasiado presión encima a los jóvenes jugadores pero que estemos disfrutando de su proceso de crecimiento tú que has estado también vinculado con el tema de la representación es decir estar cerca de un jugador joven a mí tú que le dirías a un jugador pienso ¿no? el caso por ejemplo Hugo González que juega esta última jornada ha jugado bastante pero juega menos de lo que probablemente él imagine a mí me parece muy complicado y muy peligroso depende quién está a lo tuyo ¿no? cuando tú no juegas ¿no? ser capaz de mantenerlo en el carril me refiero él tendría unas expectativas X las que sea ¿cómo se lleva eso? es decir para que el chaval se mantenga firme siga entrenando que se olvide del corto plazo piense a medio ¿eso es fácil de poder gestionar desde el entorno del jugador? no, no no es no es bueno tendrá que ser fácil si todo el mundo es muy consciente de lo que es lo que ha sido el resultado de muchas malas gestiones todo es una cuestión de gestión de educación de formación pero que viene que viene de los adultos que rodean a los más jóvenes ¿no? y hay que asumir esa responsabilidad su familia lo tiene que entender para no pensar en saltar etapas pero evidentemente si su familia ve en su hijo una posibilidad de garantizar a su hijo un buen futuro buenos ingresos que quizá ellos no tienen por el entorno económico tan inestable inseguro que tenemos hoy en día ese entorno inmediato que es el entorno familiar pues puede a veces perjudicarle y ojalá pues la familia entienda eso y que no esté bajo esas circunstancias que pueden llevar a la familia a empujarle demasiado a exigirle demasiado a este joven ¿no? o a esta joven en el caso del balonceto femenino y luego pues los que los que van a ser elegidos o seleccionados para representar los intereses de este joven jugador tienen que estar con la misma premisa hay muchas agencias de representación o muchos agentes de representación y algunos son empresas ¿no? entonces hay que cumplir con el balance final el bottom line o el balance final para que haya rendimiento ¿no? gastas pero tienes que ingresar igual y cuando ves un jugador con mucho potencial lo que le pasa a muchos jugadores no hay como el tiempo para desarrollarles porque hay que ir inmediatamente a buscar el rendimiento económico sobre todo si el jugador es cupo esto nos lo contaba Quique Villalobos que estuvo aquí en el canal hace un tiempo que él tiene muy pocos jugadores en su agencia de representación no son muchos y decía eso que lo importante de estar cerca de él de no obsesión bueno es el agente de Luka Doncic para que nos hagamos una idea de quién es Quique Villalobos que maneja ¿no? pero claro el estar ahí cerca porque Luka claramente ha sido un caso de romperla pero habrá tenido él internamente algún día un poco complicado no digo en Dallas igual en el Real Madrid y el estar ahí el darle un consejo él a veces me imagino decirle estás equivocado no tienes razón porque esto no es así hay que decírselo a un chaval que se está viendo en la puerta del éxito he dicho el caso de Hugo pero bueno me da igual cualquiera y decirle igual este no es el camino igual lo tienes que ver de otra manera porque eres un poco mentor también de él en cierta forma eres mentor eres mentor esa responsabilidad no es solamente de disponer de la mercancía para vender eso es solamente escogiendo pan yo que sé chapata pan de boya o bríos y venderlo y ya está ¿no? muchos muchas agencias piensan así porque son empresas y hay que pagar facturas pagar la segura social pagar salarios y los gastos es un entorno tan competitivo que Kike él lo sabe a veces por ejemplo cuando nos veíamos cuando yo trabajaba en representación yo me veía con Kike y le abrazaba veía a Manel Bosch le abrazaba igual y eso no siempre está bien visto porque la gente dice Jolín eso es tu enemigo esto el competidor no puede ser amigo de ellos entonces los agentes de Hugo González le van a intentar proteger o mimar el exceso para mantener su confianza porque sabe que en cualquier momento otra gente va a llamar a alguien cerca de él o a él oye vamos a a un buen restaurante vamos a comer y tal te traigo quizá no tengo algo para ti porque mi jugador está con los Lakers con Golden State o en tal te traeré algo y eso siempre hay esa tentación ¿no? ese peligro que quizá obligue a la gente a tomar decisiones que no vayan al interés del jugador el otro día te escuché en fútbol que aquí ya es otra película que los agentes pagan dinero a los jugadores por ser su representante me parece increíble o sea en el básquet es esta relación que tú dices ¿no? oye capto el talento lo que sea te pagan un dinero ya como claro es que en ese momento claramente eres la mercancía porque si han pagado por ti tú eres un activo y eso a mí me parece muy peligroso según en qué contexto no es una no es una novedad Sergio porque es esa primero hay una relación de confianza que eso tiene que ver con las circunstancias personales de cada deportista y de cada agencia de cada agencia también ¿no? entonces por eso a veces hay que ser prudente a la hora de demonizar lo que es el trabajo de la gente o demonizar las decisiones que tienen que tomar algunos padres para con sus hijos o sus hijas ¿no? si tú eres padre de un chico que tiene un talento si tú eres una persona del deporte del baloncesto vas a ver ese talento y vas a proyectar proyectar tu hijo hacia adelante si tú no eres una persona de ese entorno deportivo tú vas a estar viendo en la tele que Rafa Nadal se ha comprado un yate tremendo o que LeBron James pues tiene cuatro casas y ha veraneado pues en Milán o aquí en Marbella ¿no? entonces muchas de esas cosas te van a condicionar pero si tú eres sólido y tú quieres trabajar bien que es lo que Quique que bueno le conozco personalmente si si decimos Quique pero hay otros hay muchos casos pero digo este porque saben que además conoces tu vida exacto entonces pues es una responsabilidad porque tienes a tu cargo un joven que no él no se puede proyectar hacia adelante pero si le vienen dos tres agentes y su padre ha perdido su trabajo su madre está peleando con la esclerosis múltiple por ejemplo ¿no? entonces tú tienes que ser realista porque en cualquier momento ese joven jugador puede salir de su casa está lloviendo resbala en la escalera y se rompe el tobillo y ya se fastidia la posibilidad de la familia ¿no? entonces hay que explicar siempre tener en cuenta todos esos datos antes de poder juzgar ¿qué juego tan peligroso? es que es muy peligroso es que hay jugadores muy talentosos que por una mala decisión en su carrera acelerando o frenando no tiene por qué ser siempre para ganar más dinero te equivocas o no tener la suerte por ejemplo el caso hemos dicho Usman en Diaye si hubiera tenido otro entrenador pues igual no juega o igual sí porque el caso la gente va a decir no juega porque Dusko tal el que pone a jugar a Dusko a Tadas es Dusko lo digo para que la gente lo entienda o a Tiago es Dusko es decir porque la gente ya va a demonizar es la suerte que tengas el momento al final eres muy bueno para estar preparado el día de la verdad y tener suerte no es una apuesta todo es una apuesta es como el matrimonio a veces puedes decir esos dos que se van juntos los dos son guapos le gusta la música son los dos vegetarianos y tal y pues ella juega el tenis él juega tal deporte es que son dos personas que tienen que ir juntos y luego después de seis meses o dos años te das cuenta de que uno ha engañado al otro o se han separado diferencias irreconciliables en los propios matrimonios entonces esa es una relación de confianza que hay que tener muchos datos en cuenta y muchos factores en cuenta ¿no? entonces pues es siempre una apuesta hay entrenadores que van a poner unos jugadores jóvenes porque es su visión es como ellos ven el deporte hay todo gracias varios de los jugadores que han puesto en la palestra por ejemplo Ricky Rubio es porque todo el mundo sabe que Aito va a hacer eso así pero hay mucha gente que puede interpretar que él lo hace así solamente o para fastidiar al director deportivo o para fastidiar al club de alguna manera Aito García Renneses aquí en Málaga mucha gente no tienen como un buen recuerdo de su paso por Málaga pero quizá él vino para implantar algo que no estaba que no estaba dentro de la cultura de este club ¿no? trabajar desarrollar en un entorno de mucha cantera como lo es en Málaga pero quizá no había la paciencia para que se pudiesen desarrollar jugadores Alex Abrines estaba aquí quizá la gente que estaba aquí no veían que Alex Abrines en poco tiempo podía llegar a ser el talentoso escolta Alero que conocemos y luego Malkovich que era claramente no era un entrenador de super cantera puso a Berni a cabezas y Germán Gabri exacto exacto son muchos factores nunca sabes no son matemáticas puras hay estadísticas avanzadas que pueden justificar algunas cosas pero hay una parte de intangibles de que el carácter tuyo vaya como entrenador vaya con la forma de ser de ese jugador o de su entorno o una buena relación con su agente o no hay muchas cosas que condicionan en que momento el entrenador o el club lleva a ese jugador a tener a disfrutar de estos minutos no siempre es un regalo no siempre es un premio son muchos factores en general para mi tiene que ser un premio al compromiso del joven jugador a los valores que él muestra y luego a su capacidad de querer asumir responsabilidades como lo que conocemos del baloncesto yugoslavio sobre todo serbio los jóvenes quieren ir a morder el cuello de los veteranos para decir yo también merezco tener estos esos minutos entonces sin duda hay que siempre estar mucho más dentro del vestuario y de los clubes y de la casa de cada uno para conocer todo eso pero todo es una apuesta Sergio sin duda oye y la última porque te tendría que estar a las 4 de la tarde y no es plan tú has jugado con Alston padre ¿no? llegaste a jugar con él contra ¿qué sensación tienes cuando ves al hijo? es un avión yo no lo tenía no lo tenía muy ubicado lo veo no juega como el padre pero físicamente se parece mucho al padre es como una versión 2.0 bueno eso ya obviamente él estará feliz de su relación con la madre sabiendo que él sí que su ADN sale en en su hijo ¿no? y Derek Carlson era un jugador que a mí me gustaba mucho cuando practicas un deporte hay jugadores que para ti son también tus favoritos ¿no? a mí para mí te lo he comentado para mí Pablo Lazo era un base que me encantaba Jordi Villacampa y Andrés Jiménez siempre han sido mis jugadores favoritos de todos los tiempos en el baloncesto mundial y Derek Carlson era otro jugador mucha clase muy fino pero a la vez muy resistente físicamente muy técnico que cayó de pie en el Mandresa y luego en el Barcelona y ver en su hijo muestras de cómo era su padre es muy bueno yo creo que está liderando la ACB en robos de balones es un jugador muy competitivo yo creo que está en un club muy significativo históricamente para la familia y para mí hay entrenadores que se sabe que hacen un buen trabajo y yo creo que Diego Ocampo hace un buen trabajo él también como Joan Peñaroya son entrenadores que están como reivindicados algo no quieren como corregir una presión de ellos del pasado que les permite poder trabajar así de bien en una liga ACB que es muy 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 competitiva no es fácil la temporada pasada pero esa temporada más no es fácil ser profeta en la tierra que tu padre brilló primero que tu hijo sea tan bueno como para poder ser profesional esto ya es difícil luego que te toque la vida te lleve a la circunstancia de que tú acabes en el mismo club es decir da igual aunque pienses Madrid escala Manresa escala me da igual y luego ir allí y jugar bien o sea son muchas casualidades para que todo te cuadre se están dando una serie es que es muy gracioso tenemos que saber que es la cuarta jornada si si exacto está rindiendo bien está siendo muy prometedor lo que es su rendimiento y muy prometedora lo que eventualmente potencialmente podría llegar a ser su temporada él personalmente esperemos también que le beneficie al equipo de Manresa de Diego Ocampo y como dices tú nadie es profeta en lo que es su chera en este caso pues chera por adopción en el caso de Rick Arston padre y ahora pues el hijo es un jugador que tiene mucho talento tiene un buen potencial y como todo jugador como lo vemos en los grandes yo que sé Sergio Yul los Lebron James van a seguir intentando mejorar cada vez él tiene que hacer ese trabajo y ojalá que en Manresa tengan los aciertos que necesitan tener para que el jugador siga creciendo y que le podamos disfrutar de él hemos visto otros resultados que no han sido tan buenos de hijos de muy grandes jugadores ¿no? David Bramander hijo de Wayne Brabender que quizá la gente esperaba mucho más el hijo de Epi bueno el hijo de Epi el señorado Sergio Lui hijo de Clifford Lui también Edgar San Epifanio hijo de Epi por ejemplo el hijo de Chichi Creus por ejemplo siempre se espera mucho de esa gente porque proyectamos lo que vimos de sus padres en ellos ¿no? de momento Derrick Arston Jr. lo está haciendo bastante bien sí es que ser mejor que el padre es complicado también te digo es que claro ponemos el listón muy alto no hay tantos casos seguro que sale alguno perdona mucha gente hablan de porque está ganando quizá más dinero Domantas Sabonis que Arvidas pero no hay color no Domantas Sabonis no puede competir contra Arvidas Sabonis pero ¿qué respondería Domantas si le preguntan diría Arvidas ¿no? por la cuenta que le trae Domantas como sé quién es él sabe que su padre es el polo opuesto ¿no? pero pasa muy bien pero él no podía aguantar Arvidas pero tú imagínate en la cena de Navidad ha ido Domantas diciéndole a Arvidas ¿cuántos Sol Estar has tenido tú Arvidas? ¿cuántos? pero conociendo a Arvidas sé que Arvidas llega a la mesa cuando llega su hijo él siempre tendrá como una pequeña sonrisita porque él sabe que su hijo sabe de que es el mejor joder pero mola mucho esta es buena esta es buena comparativa esto ha estado muy bien muy bien oye Arvidas como siempre una gozada que estés por aquí lo de Málaga no es broma no te pienses en noviembre no porque tengo otra ruta pero nuestra siguiente parada yo diría que en un porcentaje muy alto será Málaga o sea que está apuntado yo te aviso hay cuatro restaurantes que ya tienen la notificación de que Cerro de Estreo de Vegas va a llegar a Málaga y ya están preparando ahí esas pociones mágicas que yo sé que seguramente vas a saber apreciar pero que que nos dejen una buena sobremesa eso es importante eso es lo eso es lo bueno también que es lo que más nos gusta Anicet que es una gozada que estés por aquí que sepas que la gente en los mensajes esto rato Anicet MVP esto es una gozada estamos aprendiendo les he dicho en casa que se callen que está hablando Anicet o sea la gente te tiene mucho cariño espero espero que hay algunos que me hayan perdonado que haya elegido a Edith Tavares como mejor defensor antes que a Alberto Díaz viviendo en Málaga mucha gente hasta hoy se quejan de que yo haya elegido a esos dos como los dos mejores defensores entre 300 y pico de jugadores que Alberto sea segundo para mí es un gran mérito de Alberto que admiro mucho pero no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que estamos comentando pero eso es lo bueno pero eso es lo bueno luego otra cosa es que no respeten y eso pero que también piensen lo contrario pues eso es lo guay de todo esto Anicet un placer un lujazo que estés aquí y que tengas buena semana que que vaya bien oye estoy siempre estoy muy atento a las tertulias que tenéis oye Pepe Lasso un crack está el tío es un maestro es un maestro yo lo he definido como un oráculo aristotételo aristotételo tomásico a mí me encanta me encanta sentarme con Pepe Lasso viendo baloncesto desde siempre hemos empezado trabajando cuando él estaba formando a los dos jugadores ahí en Menizorosa durante algún verano en Victoria iba con él ahí a trabajar a entrenar con Edgar San Epifanio con Sergio Olmos entre otros bueno con Tyson Pérez también ¿no? con Tyson Pérez Pepe Lasso ha trabajado eso es después tú no vale vale exactamente entonces Pepe Lasso y Pepe Margal son los dos Pepes con lo cual me encanta sentarme para ver cualquier campeonato de España Junior Cadete la Copa del Rey hay que poner una grabadora para escuchar lo que dice Pepe Lasso pero también Margal y te digo una cosa de mayor hay que llegar como él yo lo veo muy bien exacto joder con el esa capacidad cognitiva intelectual él sí que tiene un IQ altísimo sí sí yo entre él y Aito yo flipo o sea digo bueno es porque saben mucho y se han cuidado y viven bien y esas cosas así que un abrazo Norman Iced cuídate un fuerte abrazo un abrazo hasta luego